La Alcaldía de San Francisco Gotera presentará a las candidatas de las fiestas titulares en la Plaza Cívica Alfredo Locrain frente a la Iglesia Católica este sábado 8 de octubre. El día 8 será la presentación de las candidatas, son 16 señoritas, 17 con la Reina Saliente, todas están muy bonitas y este día pues hemos decidido a realizar la presentación. Va a ser a las 5 de la tarde, a todos los esperamos, a todo el pueblo que venga a disfrutar de esa presentación y vayan ya eligiendo su preferida, ¿verdad? Estaremos acá en la Plaza Fray Alfredo Locrain de 5 en adelante. La presentación informó la autoridad de Dilicia, es la antesala de la elección y coronación de la Reina que da paso a la festividad titular. Es totalmente gratis, pueden acercarse a brancillas y también graderías. Tenemos unos artistas sorpresas, unos artistas muy bonitos invitados ese día. La Alcaldía hizo la invitación a la población para participar del glamour, música y alegría. Bueno, ya todo está preparado, invito a la población en general a que venga y disfrute el 1 de noviembre la elección y coronación de la Reina y a todos los barrios y colonias también ya están preparándose. Así que a disfrutar estas fiestas titulares novembrinas. Son 16 hermosas candidatas que se presentarán ante la población asistente, quedarán cada una de ellas lo mejor para la consecución de la corona. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.